¡Hola a todos y todas! Soy Cecilia y en este video voy a enseñarles cómo hacer una cicatriz perfecta para un disfraz de zombie o para cualquier otro que se les ocurra. Para nuestro maquillaje vamos a necesitar látex líquido, para la gente de Uruguay el mismo se consigue en infantosis y materiales, si no lo consiguen pueden sustituirlo por cola vinílica, van a obtener resultados muy parecidos. Sangre artificial, en muchos lugares la pueden conseguir bajo este nombre, si no les voy a enseñar cómo sustituirla. Maquillaje artístico en distintas tonalidades, principalmente en blanco, negro, violeta, azul, verde, rojo, piensan en todos los colores que lleve una herida zombie. Tijerita para cortar uñas o cualquier tijera que tenga punta, esponja para maquillaje, pañuelitos, papel higiénico o servilletas, base fluida de maquillaje y polvo compacto, sombra de ojos en polvo, principalmente los colores que les mencione antes y brochas y pinceles. Para comenzar nuestro maquillaje asegúrense de tener la mano bien limpia y libre de residuos. Comenzamos aplicando una capa muy ligera de látex líquido sobre la superficie de la mano. Ahora tomamos nuestros pañuelitos, papel higiénico o servilletas. Si es papel higiénico no necesitamos hacer el procedimiento que se ve en la pantalla. Si son pañuelitos o servilletas tenemos que sacarle las capas hasta que quede una capa individual, cortar una tirita del tamaño del látex y ponerlo sobre la superficie. Un detalle a tener en cuenta es que no corten el papel con tijeras sino que lo cortan a mano para así logran un efecto más natural y se funde mejor con su piel. Ahora cubrimos la servilleta con látex líquido. Pueden usar un pincel o su dedo. Una vez que cubrimos de forma homogénea la primer capa de servilletas colocamos una segunda capa y repetimos el proceso. Cuando vemos que nuestra servilleta está perfectamente cubierta de látex esperamos unos minutitos a que seque. Ahí es cuando aplicamos la base fluida. Asegúrense que sea líquido. Va a ser mucho más fácil la aplicación que si aplican directamente polvo. No se preocupen si se ve muy evidente la diferencia de color entre el papel y su piel. Eso lo vamos a disimular más adelante. Ahora tomamos nuestra tijera de cortar uñas o cualquier tijera que tengan con una punta filosa y con mucho cuidado cortamos la delgada capa de látex y papel. Abran un poco lo que va a ser su herida y en el interior coloquen pintura artística roja o un lápiz de labio rojo. La técnica que me da más resultado es tomar el pincel con sombra de ojos y comenzar a dar pequeños golpecitos sobre la superficie de la herida sin seguir ningún patrón en particular. No tengan miedo de abusar de los colores. Busquen en Google imágenes de zombies y heridas en general. Apliquen muchos colores como violeta, rojo, azul, marrón, verde, negro, bordeaux y no se limiten únicamente a aplicar la sombra a la parte donde tienen el látex y el papel, sino que también deben maquillar su piel para que todo se mezcle y obtengan un resultado excelente. Si ven que por la cantidad de maquillaje el tajo que debería ser rojo está muy muy oscuro pueden aplicar otra vez el lápiz de labio rojo o la pintura artística roja para volver a resaltarla. Ahora vamos a colocar sangre en nuestra herida. Para eso podemos utilizar sangre artificial ya comprada o fabricar nuestra propia sangre con miel, un poco de colorante rojo y unas gotas de colorante azul. O si directamente prefieren utilizar cualquier pintura roja hipoalergénica a base de agua. Yo les voy a mostrar como hacerlo con un poco de pintura de dedo. La pintura de dedo es a base de agua, es totalmente hipoalergénica porque las usan en los jardines de infantes y además de todo es muy económica. La sangre la tenemos que aplicar adentro del tajo de la herida y en otros lugares donde quieran, cerca, alrededor, que chorree un poco, usen su creatividad y no tengan miedo. En el caso que estén usando alguna pintura, para evitar de que cuando se seque la misma pierda el brillo, vamos a tomar un poco de brillo incoloro para labios y aplicarlo sobre la herida, para darles efecto fresco. Una vez hecho esto, ya está finalizado nuestro maquillaje. Anímense a hacérselo en distintas partes del cuerpo. Pueden hacer el mismo procedimiento en su cara, alrededor del cuello, en los brazos, en donde se les ocurra. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Muchas gracias por mirar.